El fin de semana 12 Un brindis por Mario ¿Y por mi no? Por los dos, claro A ti por una pareja ¿Verdas tú, Elia? Por decir que es lo mejor que te ha pasado Lo mejor que me ha pasado este año es... ¿Qué? ¡Ay, misterio! Gana 140 millones de euros Tengo una cara de gilipollas que se nos ha quedado a todos Los negocios no son ni grises, ni rojos, ni verdes Son buenos o malos ¿Cuándo es el momento, Katy? Tan difíciles de entender, ella está forrada No grites Todo el mundo quiere dinero ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida? Nada ¿Qué tal un cambio de novia? Elia Estás metida en un buen lío Compro 40 y quiero estar rodeada de la gente que más quiero Mit gonna durar Entonces... Exacto